¡Hola, hola amiguitos! Hoy comenzamos otra nueva gran aventura en el maravilloso mundo de los cuentos. El libro que vamos a leer hoy se titula La castañera Felipa. ¿Nos acompañáis? ¡Pues vamos! Cuando llegaba el otoño, siempre la abuela Felipa ponía su puestecito frente al colegio del pueblo. Allí vendía castañas y boniatos asados, y un ratito junto al fuego y un puñado de canciones. Se ponía un gran pañuelo y una falda muy, muy ancha. Así alegraba a los niños que querían que vistiera como manda la tradición y como cuentan los cuentos. Pero llegó el día, vaya, en que abrieron al lado del colegio y la parada un super supermercado. Los padres aprovechaban las salidas de la escuela para hacer las compras y para llenarse de dulces. También compraba castañas y boniatos. ¡Pues claro! Que hervían al microondas y salían más baratos. Con el tiempo, Felipa, castañera por vocación, se quedó sin un cliente que le comprase de nada. Apagó el fuego y las brasas, recogió todas sus cosas y se marchó para casa cargada de un gran pesar. Al final se dieron cuenta, en el patio de la escuela, que ya no habían historias, que no cantaban canciones, que los refranes antiguos y las rimas y los versos que siempre habían oído ya no los sabía nadie. ¿Cómo era el de las hojas? ¿Qué decía aquella canción? Intentaban recordarlo, pero no lo lograban, no. Con el fuego de Felipa, castañera vocacional, se habían ido del pueblo, tradiciones y refranes. Los niños, al darse cuenta, se pusieron a protestar. Todos tenían ideas, todos tenían opinión. ¡Vamos! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Va avanzando el otoño! ¡Que vuelva la castañera! ¡La echamos mucho de menos! Y tenían tantas ganas de que volviera su amiga, que convencieron a todos para hacer casa a su casa. Inspirados por el viento de aquel otoño tan fresco, del corazón les salía una canción en su honor. Cuando nos llega el otoño, viene nuestra castañera con delantal y pañuelo, con canciones y alegría. La ayudaron entre todos a preparar su puestecito de castañas y boniatos. Muchos cuentos y buen humor. ¡Qué contentos que estaban de poder volver a verla! ¡Y cómo olía la calle a castañitas tostadas! Cuando acababa en el cole y antes de ir al súper, niños y niñas del barrio y familias en general, iban a ver a Felipa con la sonrisa en la cara a buscar un paquetito de sueños bien tostaditos. Y hasta aquí nuestra gran aventura de hoy. Si os ha gustado la lectura, no olvidaros darle al like y suscribiros. ¡Chaito amigos! ¡Adiós!